en el día de hoy vamos a continuar con esta aventura imposible que es sobrevivir 100 días de nark y matar a todos los jefes pero sin damear a ningún dino van a ver como en el capítulo hoy es imposible desplazarnos por el mapa sin morir es literalmente imposible vamos a tener que tratar de seguir buscando la forma para poder desplazarnos por el mapa porque literalmente dino que encontramos dino que nos mata es una maldita locura pero bueno vamos a seguir indiéndolo vamos a ver hasta dónde llegamos hoy vamos a ir a ver qué necesitamos para invocar al jefe no se olviden dejar ese like suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún capítulo de esta increíble serie ahora sí comenzamos con el vídeo de hoy no lo matamos ni en pedo no te lo matamos ni en pedo no lo matamos ni en pedo vení vení lo tenemos que huygar lo tenemos que huygar ay ya sé por dónde huygarlo escuchame viendo viendo ahí está se quedó prendo se quedó prendo ya está vení a la casa vení a la casa eh considerando de que no podemos salir así como estamos por lo menos yo de cuero vamos a tener que farmear metal en las piedritas que están abajo de la casa boludo porque si no nos muere el chango boludo por lo menos como para sacar el rifle y con con la chistina que agarramos tenemos para hacer una armadura decente bueno chavales viendo viendo que nos está costando la banda salir a explorar con lo que tenemos porque está muy complicado no tenemos arma no tenemos armadura el metal lo vamos a tener que dejar para después y sacar metal de piedritas acá abajo que hay bastante así que vamos a hacer eso por ahora vamos a sacar todo el metal que podamos y cuando estemos más bueno equipado con igual tengo tengo chitina a ver para hacer una armadura con tres y una tenemos un rifle ya con eso estamos ahora bueno armadura estamos haciendo armadura tengo una escopeta la ballesta para usar grapple y el rifle creo que es lo que más me interesaba anda por acá y acá está bien bien tenemos todo tomando tomando color chavalines tomando color aunque no tenemos muchos recursos ya no estamos quedando la jet tenemos que hacer pólvora también para ir a buscar artefactos no sé si se hacen en cuevas acá o están por ahí los artefactos por lo que vimos los botines están sueltos así que no sé vamos a poner los primeros nombres de los suscriptores de twitch a ver ya que miembros de youtube todavía no tenemos ninguno no si me mata me mata me mata hijo de puta lo maté jajajaja me llevo toda la gloria bro genial 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 bueno como les decía los primeros nombres los suscriptores de twitch soy duraz oyea darío dodó joker chiquito salpas y carelia gracias chicos por apoyarme en twitch yo creo que lo primero que teníamos que hacer aparte de buscar menas de metal sería desbloquear el planeador eso nos va a sacar de mucho apuro boludo nos va a ayudar muchísimo amigo no te creas si me creo no la encontré a donde mira benis también soy saber es algo que encontré sí 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 que te crees que son estas piedras de acá abajo todos estos son perlitas no 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 pero mira eso es de la negra no esto es metal sí viste que te dije boludo que al menos el metal mira para la la derecha cristal no hay una banda boludo hay una banda despacito amigo manso descubrimiento boludo y entonces las venganas de los drops de los botines si creo que esto también se puede tirar debajo del agua cheto amigo vamos a salir de exploración vamos a ir a ver qué necesitamos para invocar al maldito dragón de sangre para salir de este mundo asqueroso que quiero también me estoy volviendo loco amigo no pudiendo dar mierdinos hay que ir hasta allá ahora si estamos equipados les mostramos lo que tenemos un rifle flechas un par de grapple esto para retenerlos para caídas para escapar escudo de metal espadita ahora si estamos picados amigos nosotros no vamos a ir a aquellas montañas a buscar metal y resulta que en el agua teníamos mina de metal probamos el principio 588 le sacaste y yo 196 porque esa que tampoco tanto el cuerpo no me vienen dos me van a robar todo flecha flecha el braille y el kevin bro yo sí porque tengo 190 en la cabeza no hay terror acá adelante no me robaron qué terror no sé pero hay que mis paracaídas no me deja usar esto no es una mierda 3 aves de terror te estoy ayudando pero todo qué asco boludo fuuuuuuuuuuuuuuck qué estás corriendo sí eso trato chao hijo de puta decime que acá no alcanzan no la pija que no me van a alcanzar Ok, acá no me alcanzan, no, bueno, basta, por favor, no sé cómo mierda me escapé, amigo, eso. Qué asco me dan, me gasté 6 ganchos, 3 paracaídas, me quedé arriba safe, escúchame, me quedé arriba safe y me cayeron mosquitos, me dejaron de picar el culo, boludo. No, amigo, esto es un asco, esto es un asco, amigo. No hay agua, pero mira, abrimos la primera. Y corre, es curioso, no llegamos, si no. No, le arre, 3 ayudas, 3 ayudas, 3. Aguanta, aguanta. No, son 3, hay que correr. No, a dónde querés que corra. Le podés disparar, le podés disparar. ¿Por qué le disparaste? No le disparé, pero tú me vieron encima. Aguanta el escudo si le disparás. Son 4, 3. Sí, te lo pegas. Sí, te lo pegas. 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 No, qué asco, qué asco, amigo. No puedo salir de casa, amigo, hay que hacer algo. No vamos a poder hacer nada. Qué asco, boludo. Agarramos el de nivel más abajo, agarramos el de nivel más abajo, le damos. 55. Ese es el de 55. 90. ¿Cuál es el de 55, el bufeado? El de a la izquierda. El que se canta dentro de la piedra. No sé que vienen para acá, boludo. Si vienen para acá y... ¿Puedes ver que aparte? Te quitas ahí, te quitas ahí. 393 le puse. No me van a matar. ¿Qué asco, boludo? Quedas, conmigo. ¿Qué asco, qué asco? Va a ser imposible. No, bueno, bueno, bueno. Es una mierda esto. Es una mierda. Esto es una mierda. No hay forma de moverse con los gachitos de mierda y con los paracaídos del ojete, amigo. No hay forma, amigo, ¿entendés? No hay forma. No sé qué vamos a hacer. Manso pelo, tengo conmigo. Me gusta. ¿Quién parezco parezco? Amigo, ¿quién soy? Literalmente soy el Orphard cuando veo. Dale, dale, dale. Ahí quedo, ahí quedo, ahí quedo. Pero ahora en la cabeza. Listo, listo, listo Queda uno, ¿no? Que no se mueva, que no se mueva Vamos, hijo de remil Soy un idiota, soy un idiota Dije, voy a hacer boleadoras Para evitar este problema Y no paniqué, boludo No tengo balas, no tengo armadura Tengo paracaídas, no más, boludo Y boleadoras Te estoy diciendo que no va a funcionar, amigo Tú me estás tirando Soltame Yo me iba a decir Hay una cometa, mire como vuelo Yo me iba a decir Ahí está, ahí te estoy Sí No, amigo A ver si me puedo enganchar a este error Si puedo, si puedo Creo que ahí está Está horrible el pantano Yo no bajo ahí, bro Bueno, para moverse No está tan mal, mira el paracaídas Voy depacito Pero voy Ya estoy viendo que voy a caer justo arriba de un Zarco, amigo Boludo, estás tomando todo menos agua, boludo Ahí está ¿Dónde estás? Volando Voy a caer arriba de un Zarco Ya lo estoy viendo Lo siento, boludo Lo presiento La puta que me parió No, pantano Corre, corre El gancho, el gancho El gancho Lo sé, lo sé Enganchate un tronco Enganchate un tronco, pajero Se está cagando, pajero Corre, corre, corre Dios mío, Tres ¿Puedes ayudar? Tres Voy a sacrificarte por mi Corre más rápido que yo No, me cansé, me cansé Estoy usando, estoy usando Estoy usando No sé, no sé, no sé, no sé Tres Déjame en paz que me estoy muriendo 50 Ahí le saco un poquito De sangre creo, eh Sí, 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 sí Lo matamos, ese hijo de puta Dale, dale, dale No, pero ¿por qué a mí? Si yo no te disparé De la concha de tu madre Acá me quedo, ¿oró? Acá me quedo Matalo, Tres Acá me quedo, acá me quedo Yo estoy a un respiro O sea, me miran fuerte Y me muero, boludo Igual está ahí el obelisco Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Vamos, vamos, vamos Pará, pero tú Me quedé atrás Pará, ¿por qué, carayos? Sí, gracias, bro Gracias, bro Gracias, bro Coni No sé cómo te lo enganche Ya me hacía hasta que se me recuperan Usando life Ya que no tenemos dinosaurio, bro Amigo, soy el verdadero Jesus Christ, boludo Jesucristo Superstar, boludo Hoy, literalmente, corriendo por el agua Corre, corre ¿Quién quiere un dinosaurio para moverse cuando tiene un Tres en sus vidas? Llegamos, llegamos Después de muchas adversidades se llega, pa Quiero volver a mi mundo, boludo Quiero volver a mi mundo Donde todo era en risa Donde teníamos tantos dinosaurios Que nadie se paraba de mano con nosotros, ¿entendés? Llegue, llegue, llegue Decime que no hay nada, no hay nada Perfecto, perfecto Dragón, necesitamos Garra de cristal Ah, de un alfa De un weaver alfa Artefacto Artefacto Uh, amigo Necesitamos una banda de cosas Para haber sacado de captura esto Porque esto es interesante Igual, te digo que lo vamos a enfocar en beta Lo estás matando Amigo, estamos sintiéndonos ¿Entendés? ¿Qué beta? Ah, en verdad Estamos sintiéndonos Bueno, es que yo dije Que la próxima serie Va a ser con beta Pero bueno El Tres no sabía Que lo íbamos a hacer con Sin Dino Así que Creo que lo justo, chavales Que lo hagamos en gama Porque en serio Es muy difícil Ya vieron Que nos está matando Una vez el terror Imagínense Que no hay chance Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco artefactos Y un par de garras Necesitamos, ¿eh? Ahora sí Tengo El Glider, boludo Tengo el Glider Estamos a ver Donde mierda Hay gemas azules, boludo Le hago el puto Glider Me chupo la pija Tenemos Glider Me puedo mover más rápido Ahora sí, boludo Let's go Let's go Motherfucker Ahí está así, boludo Que que te lo saque Pará, pará, pará Se detrás saco, boludo Rectizate Ahí está, ahí está Está libre Está libre Adate, blanco, adate Adate de mi casa, blanco Dale No puedo ser escopeta Salí de acá, blanco Dale, antes de que cargue la escopeta Ahora Así Así Ahí A ver A ver si vemos al 3 Y dormir Oh, qué rico Qué sé Qué sé Te he visto el culo Por la ventana No Thank you No, no cerró la ventana Puto de mierda Bueno, ya Hora de descansar Mañana será otro día Hay que buscar un montón de artefactos Y cosas, chavales Darling Send me I go Send me Darling Send me I go I go I go I go I go I go